Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, FEAFES Melilla ha pedido en un acto en la Plaza Menéndez Pelayo más inmersión en la materia. E instamos a quienes sostentan responsabilidades públicas, agentes sociales, organizaciones no lucrativas, medios de comunicación, sociedades científicas, empresas, estudiantes y profesionales de la salud, de la atención social, de la educación, del empleo y del derecho y a toda la ciudadanía a que reivindiquemos una mayor inversión en salud mental, un refuerzo de la atención primaria y una mayor formación de los y las profesionales. También han leído un manifiesto en el que han pedido un enfoque en derechos humanos cuando se hable de salud mental. Este enfoque debe ser anterior a la práctica, en la lógica de que la dignidad humana no puede aplazarse. Además, solicitan más participación de su colectivo en la sociedad. Ahora, con el coronavirus, la población en general se ha visto afectada mentalmente. Quizá el hecho de estar desanimados, el miedo que les da contagiarse, quizá también el hecho de que también se encuentran inmersos en unas situaciones familiares, porque ellos también se sienten un poco afectados también, pues quizá son los problemas principales que estamos atendiendo ahora mismo. Sola explicó que la depresión y el trastorno bipolar son las que tienen más incidencia en este momento.